Hola, estamos para compartir. Hoy estamos con Juan Martínez, fundador, director de Neishu. ¿Está bien así? Neishu. Practicante de filosofía budista, artes marciales chinas, diversos estudios en Tai Chi Chuan, Kung Fu y Qigong. Doctor en medicina tradicional china, mentor, constelador familiar, psicoterapia corporal, creador de la técnica de biomecánica psicoemocional, estudios de Tao de la sexualidad con diplomado en neurobiología de la sexualidad humana. En este momento cursa un máster en neurociencias. Tiene además 30 años de experiencia y de profundización en distintos temas que ya iremos tocando. Y esto, mira qué lindo, este mentor que acompaña en esta gran aventura de vivir. Muchísimas gracias, Joan, por estar con nosotras. Hola, Joan, bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Escuché toda tu preparación, todo este camino que has hecho y digo, qué lindo cuando uno puede ir ensamblando y que cada llave abre otra puerta y todas van hacia el mismo despertar. Joan, contanos un poco el ensamble en este momento de tu vida, después de estos 30 o más de búsquedas y encuentros, en este momento de tu vida, qué andas transitando internamente con todas estas herramientas que vos tenés. Bien. Creo que es importante un poco, sin durar mucho tiempo atrás, pero siempre es importante hablar un poco de dónde venimos. Y es que creo que la gran mayoría de nosotros llegamos al camino de la espiritualidad muchas veces por necesidad. Porque hay algo que interiormente nos mueve o hay situaciones de vida que nos exigen, por decirlo de alguna manera, un cambio. Y eso ocurrió en mí a muy temprana edad. Ya a los 14 años, ya yo estaba en este camino, empecé a transitar entre 13 y 14 años a través de las artes marciales chinas y la filosofía turista. Por situaciones personales. Y en todo ese transitar, tú me preguntas, ¿qué hay en mí ahora? Es una pregunta que no me la habían hecho recientemente, pero que tengo una respuesta muy clara, porque es la síntesis. Es entrar en un momento, en un proceso donde comienzas a sintetizar todo lo que ha sido, todo lo que ha sido mi propia experiencia y cómo todos esos elementos, pues te das cuenta que pueden ayudar a otro. Y mi camino ha sido siempre entre el aprendizaje a través de recibir el conocimiento y a través de prácticas específicas y el aprendizaje a través del dar, a través del hacer servicio, porque fue una de las principales pautas que me dieron a mí un sendero, que me dieron una dirección. Generalmente, en esa época de la adolescencia, pues la mayoría andamos perdidos y tomamos dirección en algún sentido, pero siempre buscamos tomar una dirección. Y estas filosofías, pues a mí me dieron una dirección de vida. Por tanto, así que yo a las personas se los sintetizo diciéndoles que yo no sé vivir de otra forma. Mi vida, mi familia, ¿verdad? Mi esposa, mi hijo, mi hijo está siendo formado igual. Con todos estos principios que lo que buscan es hacernos un ser de humanidad, un ser que vaya en ese proceso de evolución humana, que por supuesto lleva de la mano un sentido de espiritualidad, porque eso es parte de nuestra esencia como seres humanos. Volviendo a lo que me preguntabas, es una síntesis de todo ese aprendizaje, que como te digo, ha ido en dos direcciones, uno el conocimiento y la práctica, y el otro el dar, el poder apoyar a otras personas. Que aprendemos increíblemente cuando estamos apoyando a otros, a través de las experiencias que vivimos y la reafirmación de esas técnicas que hemos utilizado en nosotros mismos. Y cuando se las damos a otra persona y le funciona, es una reafirmación total. Y que además puedes mirarlo desde otra óptica, porque una óptica es la propia, pero otra óptica es la de una persona, otra persona, otra persona, otra persona. Entonces puedes hacer esa síntesis de la que estamos hablando en este momento. Joan, yo me quedo con toda esta información que traes, ¿no? La glándula pineal, ¿cuál es la función de la glándula pineal? Porque uno dice, es como una lentejita, ¿para qué la tenemos ahí en la glándula pineal? Increíble como las cosas más importantes en nosotros los seres humanos son las cosas que pasan desapercibido casi que totalmente. Ya vamos a hablar de la glándula pineal, pero quiero darle un sentido en cómo he expresado esto. Y fíjate que si hay algo importante en nuestra vida para sostener la vida, para llevar la vida en un buen sentido, es la respiración. Y siempre presta atención a la respiración, salvo que ya haya hecho conciencia de lo importante que es. La gran mayoría de las personas respiran y no le dan ni un segundo de su vida a prestarle atención a la respiración. Siendo que ella es el eje fundamental de nuestra vida. Nosotros podemos pasar muchos días sin comer, podemos pasar algunos días sin tomar agua, pero ¿cuánto tiempo podemos durar sin respirar? Nada, nada, inmediatamente perdemos la conciencia y luego simplemente viene el desalojo de esta casa y morimos. Entonces, así es la glándula pineal. La glándula pineal es súper importante. Ella tiene que ver con todo nuestro organismo, tiene que ver con toda nuestra función. Si no es directamente, es indirectamente. Y vamos a hablar de algo, de un solo tema, o vamos a comenzar hablando de un solo punto, y de allí vamos a ver lo importante que es para la totalidad. Y es el sueño. La glándula pineal está directamente relacionada con el sueño. Y nombremos otro punto más. La temperatura corporal. Son dos elementos básicos, son los más comunes a mirar en la glándula pineal. Uno es el ciclo de sueño y vigilia, cercariana, y el otro es nuestra temperatura corporal. Si hablamos del sueño, pues si nuestro sueño no está bien regulado, nuestros sistemas orgánicos todos comienzan a colapsar. Toda la cognición y cada uno de nuestros órganos internos van a colapsar. Es cuestión de tiempo y nada más. Si tenemos mal sueño, nuestro metabolismo enloquece. Si tenemos mal sueño, nuestro sistema cardiorrespiratorio enloquece. Si tenemos mal sueño, nuestras glándulas suprarrenales se desgastan. Y así podríamos ir mencionando uno a uno cada uno de nuestros órganos. ¿Y quién regula nuestros sueños? La glándula pineal. Si nosotros no tenemos un buen sistema homeostático, que quiere decir regulación de la temperatura de nuestro organismo, ocurre exactamente lo mismo. Mi organismo enloquece y los órganos comienzan a funcionar mal. Todos los sistemas se desordenan. Entonces, si lo miramos solamente desde aquí, sin hablar mucho más, sin hablar de lo importante de la melatonina, como un sistema, como una hormona reparadora de nuestro organismo tremendamente, sino solamente esos dos elementos, ya podemos ver la gran importancia, lo esencial que es la glándula pineal para nuestro organismo. Pero podemos ir más allá. La glándula pineal, pues en este mismo sentido, tiene que ver con nuestros procesos emocionales. La sustancia base que compone a la melatonina es la misma sustancia que compone a la serotonina. ¿Sí? 5-HTP, una base del cual surgen otros elementos. Entonces, cuando lo miramos allí y entendemos que nuestro estado de ánimo también tiene que ver con nuestra glándula pineal, pues se continúan sumando elementos. Y si lo miramos desde el punto de vista del campo energético, ¿verdad? Y ahí entraríamos en las medicinas tradicionales, las culturas y las filosofías antiguas. Si lo miramos desde el punto de vista del ámbito energético, pues la glándula pineal en la cultura china es llamada el palacio de Hadro. Está representado por un sistema de ríos, simbólicamente está representado por un sistema de ríos, que ya vamos a hablar otra cosa súper interesante que descubrí, ¿verdad?, a través de la observación con este sistema de ríos. Que vienen desde la base, desde nuestra zona sacra, suben, conectan con el intestino, conectan con el corazón y llegan a la glándula pineal o al centro hipotalámico, al cerebro límbico, ¿verdad? Y eso se le llama el palacio de Hadro. La simbología en la antigua tradición china del palacio de Hadro era el lugar donde residía el emperador del cielo. Es decir, es el lugar de máxima importancia, ¿sí? ¿Qué nos quería decir esto? Nos quería decir que era un centro en nuestra cabeza donde podíamos sublimar la energía y convertirla en energía espiritual. Este sistema, estos canales energéticos, ramales energéticos de los que les estoy hablando, son muy tomados en cuenta cuando hablamos también del Tao Jin, o Tao de transformación de la energía de la sexualidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la energía va a subir por allí y allí en ese centro es donde se va a sublimar. Pero es súper interesante lo que les quería comentar. Hay una pintura antigua, una pintura china, que es utilizado para algo que simbólicamente se llaman los nueve serios, cielos, o los diferentes estados celestes de iluminación del ser. Y es la silueta de un hombre con esa representación que les estoy diciendo de un sistema de ríos que pareciera que están como en un lago, suben como en una montaña y llegan a ese palacio superior. Hace unos años atrás, cuando estaba estudiando el sistema nervioso del ser humano, y estaba estudiando el sistema nervioso vago, y por mera casualidad, tengo aquí la imagen del nervio vago y tengo aquí el dibujo, esta pintura. Se me ocurrió sobreponerlo. Y resulta que el sistema de ríos que tiene la pintura es exactamente el recorrido del nervio vago. Imagínense la gran sabiduría que esto es antiguo a través de la autoobservación, ¿verdad? No solamente de tu conducta, no solamente de lo que ocurre en tu cuerpo, sino de esa visión interior a los puntos donde llegaba. Es increíble esa capacidad que se desarrolla a través de las prácticas internas del autoconocimiento de nuestro sistema energético. Para mí eso fue un pum, una explosión increíble cuando yo me di cuenta de lo que estaba mirando en ese momento, de ver cómo los antiguos habían dibujado exactamente todo el recorrido del nervio vago. Claro, era un sistema de ríos y ellos les llamaban ríos de aguas eléctricas para expresar que eran canales de energía, canales por donde la energía fluía y por donde la energía se podía transformar. Entonces, ¿qué ha sido mi trabajo desde hace 15 años? Yo me tropiezo con la neurociencia en un viaje a España y bueno, me doy cuenta que esta ciencia emergente, como se le llamaba, todavía algunos le siguen llamando ciencia emergente, estaba allí y pues me enamoró, me apasionó. Y además de enamorarme y apasionarme, ella sola, luego comencé a unirlo. A todo el conocimiento que ella traía de la medicina tradicional china, de los canales energéticos, de cómo cada una de las técnicas de movimientos del Qigong o del Tai Chi, que son lo que llamados artes internas, dentro de las artes chinas, ellos son llamados artes internas, encajaban perfectamente. Y que ahora yo podía ver una explicación desde la ciencia occidental a todo aquello que yo había practicado durante muchos años y en lo que era mi vida y en lo que yo creía. Y comencé a generar esa fusión que es el método de enseñanza que ahora yo tengo, donde mis alumnos y mis pacientes pues se benefician tanto del conocimiento de la medicina ancestral como del conocimiento en esa fusión con la neurociencia. Entonces eso es más o menos un bosquico con respecto a lo que me has preguntado de la glándula piñal que inevitablemente termino hablando de otros elementos, pero nosotros los seres humanos somos así. Nosotros podemos aislar una parte de nuestro cuerpo, podemos aislar una parte de nuestra conducta solo para estudiarla, pero en realidad nada en nosotros trabaja de forma individual. Por eso la única especialidad que debería existir sería la vida en general, pero si vas a especializarte en algo deberías igual estudiar a profundidad todo lo que nos conforma como ser vivo, como ser humano. Joan, se está hablando mucho hace tiempo de la activación de la glándula piñal. Te quiero preguntar si es posible esta activación, cuál es la importancia y cómo activar la glándula piñal. Ok. El término activación es un término. Nosotros podemos influir sobre la glándula piñal y mantenerla activa. Se utiliza el término activación porque en algunas personas es tanta la calcificación que hay y esto tiene que ver con la alimentación y tiene que ver volvemos a esos elementos simples pero que son tan relevantes. Ahí hay algo que nosotros hacemos todos los días a veces lo hacemos tres veces cuatro veces a veces hay personas que lo hacen una sola vez y no se dan cuenta de lo que le están haciendo a la glándula piñal y es cepillarse los dientes. La gran mayoría de los seres humanos utilizan una crema dental común que está que su base es el flúor ¿sí? Y eso va endureciendo por decirlo de alguna manera nuestra glándula piñal. Entonces hay personas que en realidad la tienen muy endurecida y hay que hacer todo un proceso. Es totalmente posible la activación de la glándula piñal. solo que es necesario nuevamente volvemos a que no podemos seccionar. La mayoría de las personas hablan de la activación de la glándula piñal pero solo hablan de la activación desde el punto de vista cognitivo. Explico. Solo utilizan técnicas de visualización de afirmación y a lo sumo técnicas respiratorias. Pero resulta que para llegar a influir sobre la glándula piñal ella está ubicada en un sitio estratégico de acuerdo a su gran importancia. Ella está en el mero centro de nuestro cerebro donde nada externo la pueda tocar. Eso es para protegerla. ¿Sí? Pero sin embargo tenemos maneras de incluir sobre ella. Hay una zona en nuestra boca en el paladar ¿Sí? Cuando nosotros tocamos el velo de nuestro paladar llega una parte de atrás que es blanda ¿Sí? Mecánicamente nosotros podemos hacer un movimiento que a través del reflejo de vibración llegue a la glándula pineal porque está justo encima de donde comienza esa parte. Entonces hay una técnica respiratoria a través de la cual nosotros utilizando la lengua vamos a influir sobre la glándula pineal y ya estoy hablando de cómo algo esencial si de verdad queremos hacer un trabajo efectivo sobre la glándula pineal es el movimiento del líquido cefalorraquido si nosotros colocáramos una partícula de color en el líquido cefalorraquido de mi cuerpo esa partícula tardaría 24 horas en subir a mi cerebro y volver a bajar ese es el recorrido natural a sabiendas que hay personas que pueden estar más lentos porque son súper sedentarios no se mueven no respiran bien y eso puede tardar un poco más un poco menos en personas más activas pero hay técnicas dentro de las prácticas de las medicinas ancestrales y de las prácticas psicofísicas ancestrales para mover con mayor velocidad ese líquido cefalorraquido ¿sí? ¿por qué es tan importante? imagínate una tubería ¿verdad? por donde sube un líquido y acá en esta zona aquí estaría en la cabeza ¿verdad? hay como una curva y el líquido cefalorraquido va hacia allá y luego regresa nuevamente hacia abajo en ese movimiento hacia arriba cuando nosotros aprendemos a bombear utilizamos una técnica adecuada para bombear con más fuerza el líquido cefalorraquido entonces el líquido cefalorraquido vamos a utilizar términos alegóricos en términos analógicos que no es exactamente lo que ocurre por si me oye un especialista pero me gusta utilizar un término simple que todo el mundo pueda entender y como este video es para todo el mundo entonces voy a explicarlo de esta forma el líquido cefalorraquido va a acariciar a la glándula pineal y va a hacer un pequeño masaje sobre la glándula pineal la glándula pineal tiene pequeñas vellosidades alrededor de ella cuando el líquido cefalorraquido lo rosa entonces ella se activa paréntesis para explicar un principio de todo nuestro cuerpo la mayoría de todos nuestros órganos y todas nuestras glándulas suprarrenales tienen una función básica que es llenarse y vaciarse llenarse y vaciarse es el principio básico de funcionamiento de cualquier parte de nuestro cuerpo o como lo explicaban los antiguos de expandirse y volver a la contracción expansión y relajación la glándula pineal no escapa de eso entonces en ese movimiento del líquido cefalorraquido ella comienza a generar esa expansión y esa relajación y por supuesto su campo electromagnético se va a comenzar a activar con mayor fuerza ¿sí? ella le está activado nadie tiene la pineal muerta ¿sí? ella está funcionando lo que pasa es que no está funcionando a su 100% ¿sí? y nosotros lo que hacemos a través de técnicas específicas es buscar a que ella vaya a su mayor porcentaje de funcionamiento además en ese mismo movimiento y con la ayuda de la técnica a través de la boca nosotros vamos a hacer que los cristales que están contenidos dentro de la glándula pineal rocen entre sí y es allí donde se dice que las culturas antiguas hablan de la explosión lumínica ellos lo expresan muy poéticamente la explosión lumínica ¿qué es la explosión lumínica? explicado desde la ciencia occidental no es más que una emanación electromagnética a través de la pulsación del roce de esos cristales y de las vellosidades de la glándula pineal ¿sí? entonces es súper importante entender que para poder lograr la activación de la glándula pineal debe haber influencia cognitiva debe haber influencia de técnicas respiratorias específicas y debe haber influencia mecánica súper importante la influencia mecánica ¿por qué? porque ella no es un punto de energía ella es algo físico entonces como elemento físico tú necesitas hacerla que cumpla su función física o que se reactive físicamente para que su campo energético realmente pueda expandirse y pueda cumplir las funciones que ella va a cumplir ¿sí? ¿y para qué la vamos a activar? ¿cuáles son esas funciones? ¿qué pasa cuando uno tiene la glándula la glándula pineal activada y a conciencia? ok ¿qué surge en uno? bien comencemos por lo más denso que es nuestro cuerpo la salud de nuestro cuerpo si una glándula pineal está cumpliendo sus funciones adecuadamente nuestro sueño se va a regular vamos a tener sueño reparador y todas las patologías que tienen que ver con nuestro sueño y con la reparación de nuestro organismo van a comenzar a verse beneficiadas en el sentido de la recuperación de la salud y es que el sueño es tan importante que la mayoría de las patologías autoinmunes llamadas autoinmunes es decir que nosotros mismos nos las estamos produciendo por alguna razón van acompañadas de un mal sueño ponemos a mirar y las personas no importa si estás hablando de lupus si estás hablando de fibromialgia si estás hablando de problemas de generación cerebral para de contar cuando tú revisas a estas personas todas tienen un punto de coincidencia no duermen bien no tienen un sueño reparador entonces ya allí hay un hay un gran gran beneficio por supuesto ella también tiene una conexión con la producción de noradrenalina si que con qué tiene que ver esto con nuestra glándula suprarrenal lo que quiere decir que aunque ella está aquí y nuestra suprarrenal está allá en el fondo de nuestro tronco en nuestro cuerpo pues ellas están relacionadas y por supuesto nuestra glándula suprarrenal también se va a ver beneficiada ella también tiene que ver por ejemplo en el caso de la mujer con una buena fertilidad igual en el caso del hombre si la glándula pineal tiene que ver con la fertilidad humana en general a través de unas hormonas que interactúan entonces que van a permitir que tanto la producción de espermatozoides como la producción de óvulos sea la adecuada ella tiene que ver con nuestro ritmo cardíaco entonces a nivel físico podría darte muchísimas más además de por ejemplo el metabolismo también tiene que ver con el buen funcionamiento de la glándula pineal es eso tan pequeñito por eso por eso comencé hablando de la respiración esa cosa que ocurre por nuestra nariz o por nuestra boca que nadie le presta atención pero resulta que tu vida depende de eso así es la glándula pineal o peor aún porque es más ignorada es más ignorada fíjate eso desde el punto de vista físico cuando hablamos desde el punto de vista mental vas a tener mayor capacidad de concentración mayor lucidez valga la redundancia mayor claridad mental ¿sí? eh la capacidad de razonamiento te vuelves mucho más asertivo y esto viene dado porque que una cosa es consecuencia de la otra si el sueño está bien toda nuestra mente va a funcionar mejor ¿sí? y si hablamos desde el punto de vista energético nuestra capacidad intuitiva se expande a un mil por ciento nuestra capacidad de sensibilidad desde el punto de vista energético ¿a qué me refiero con sensibilidad desde el punto de vista energético? fíjense algo a todos nos ha pasado alguna vez que llegamos a un lugar y nos encanta ese lugar o conocemos a una persona y decimos ya me enamoré ¿sí? en el buen sentido me enamoré de esta persona me encanta y no importa si es hombre o es mujer me encanta esta persona quiero conversar con ella quiero abrazarlo eso es sensibilidad energética pero así mismo también llegamos a lugares que decimos me voy ya no quiero estar en este lugar o conozco una persona que me cayó de la patada no la quiero volver a ver en mi vida ¿y eso qué es? eso es sensibilidad energética además de otras explicaciones que le pudiéramos conseguir a nivel psicológico pero es que todas ellas se juntan y aquí pues quiero hablarlo desde el punto de vista energético entonces esa sensibilidad energética también se va a ver expandida y hay algo súper importante y es que cuando nosotros logramos expandir el campo electromagnético de nuestra glándula pineal entonces tenemos que tener cuidado con algo desde el punto de vista energético y es nuestra capacidad de concretar de darle forma a lo que queremos se fortalece y con esto hay que tener cuidado ¿saben por qué? la mayoría de las personas dicen si yo le pregunto a una persona ¿qué quieres tú en tu vida? solamente me va a nombrar cosas positivas pero cuando tú ves su comportamiento en el día a día te das cuenta que ella trabaja para manifestar cosas negativas entonces ¿qué pasa? si tú haces un trabajo excelente con tu glándula pineal tienes que mejorar también tu forma de pensar y tu actitud frente a la vida porque si tu manera de pensar es victimizada o tu manera de pensar y de reaccionar emocionalmente es agresiva o es depresiva no importa el punto si arriba o abajo pero que esté desajustado desde el punto de vista que vaya en concordancia con lo que yo quiero manifestar entonces vas a terminar manifestando todo lo contrario a mis alumnos de psicocorporalidad y mis alumnos de chikung siempre les hablo de esto porque en cualquiera de las dos técnicas se trabaja muchísimo con potenciar nuestra propia energía entonces si yo potencio mi propia energía y ando todo el tiempo en negativo pues lo que voy a manifestar es negatividad tienen que ir con manos el trabajo energético con el trabajo de reprogramación y de reordenamiento de nuestra mente tiene que ir de la mano Joan para potenciar la energía para expandir podrías hacernos una visualización una meditación guiada de cinco minutos algo breve pero para experimentar después de esta charla tan interesante y tener la vivencia claro que sí vamos a hacer una práctica vamos a hacer una práctica donde primero vamos a recordar ¿verdad? la zona blanda del velo del paladar y vamos a entender que cuando yo diga que la vamos a presionar la vamos a presionar es con la parte de atrás de la lengua no con la punta sino con la lengua con la masa de la lengua en la parte de atrás intenten ustedes un momento pueden hacerlo ¿sí? con la parte de atrás excelente entonces fíjense vamos a hacer esta práctica para influir sobre nuestra pineal vamos a hacer la visualización y la práctica respiratoria para la pineal porque estamos hablando de ella cuando tomemos el aire para un minuto vamos a cerrar la entrevista acá y nos vamos y volvemos y hacemos la práctica sola para poner la práctica sola ¿te parece? claro gracias dale besos y bendiciones para todos gracias ay me encantó